Música Anteriormente extraje prole de mi colonia de Camponotus SP. Hoy ha llegado el momento de utilizarla. Hoy les presento a mi hormiga fórmica sanguínea, también conocida como hormiga esclavista. Es una hormiga del género fórmica de la familia Formicidae. Esta hormiga roba pupas de otras hormigas, principalmente del género fórmica o cerviformica. Esto lo hacen con el fin de esclavizarlas para que cuiden de su prole y recolecten alimento en su lugar. No es una especie que sea realmente agresiva. Música Prefiere evitar enfrentamientos e intimidar con movimientos agresivos a otras especies. Música Aquí le di un preparado propio de aguamiel para llenar de energía a la reina para lo que se viene. Ya que él espera una jornada bastante pesada, tendrá que hacer mucho trabajo físico en esta ocasión. Música Sus nidos suelen situarse bajo piedras o en tocones de árboles ligeramente cubiertos por hojas. Música Esta hormiga es una especie dominante en bosques abiertos, llegando a borrar del mapa en algunas localidades a todas las demás especies de fórmica. Música Esta hormiga es capaz de matar a otras reinas y apropiarse de la prole que hayan dejado. Música Una vez que nazca la prole robada a otras colonias y éstas se convierten en obreras, tendrán el destino de trabajar sin descanso para esta colonia. Música Esta hormiga no necesita forzosamente de obreras de otras especies para sobrevivir, pero en la naturaleza asalta colonias de fórmica frusca varias veces al año para aumentar su población. Música Yo no tengo suficiente prole de mis otras fórmicas, así que decidí darle prole de camponotus, lo cual aceptó sin problemas. Música Sin embargo, si se les da prole de algún otro género o especie distinta al que suelen asaltar, es recomendable que las obreras resultantes sean del mismo tamaño al de la hormiga esclavista. Música Aquí ya ha terminado de recoger la prole. Música Solamente está revisando que no se haya dejado nada atrás. Música Después de que terminara de guardar a todas las pupas, la alimenté con un grillo decapitado. Música Cabe mencionar que todo el alimento vivo que utilizo es de criadero, por lo cual está más limpio que el que se encuentre en estado salvaje. Música Incluso gran cantidad de alimento vivo que utilizo con mis colonias lo crío yo mismo, ya que es muy cansado para el bolsillo estar comprando alimento vivo cada semana. Música Aquí le ha inyectado ácido fórmico al grillo para asegurarse de que su presa ya no se moverá más. Música Es demasiado entretenido y relajante ver su día a día. Música Después de unos minutos acomodó las pupas y metió el grillo al tubo. En general fue una adopción bastante rápida. Música He de decir que para que la adopción fuera más rápida, las pupas que introduje ya estaban libres de las feromonas de su anterior colonia. Música Personalmente he visto que esta hormiga es bastante tranquila y curiosa cuando no se le molesta. Entra y sale numerosas veces de su tubo al forrajeo. Música Algo de lo que me he percatado es que cuando destapo el tubo y le da la luz, se queda quieta por un largo periodo de tiempo, cosa que con otras hormigas no sucede. Estas comienzan a correr de un lado a otro cargando su prole. Música Música Ha sido difícil conseguir tomas en las que esta hormiga esté activa. ¿Será que esta hormiga tiene pánico escénico? Normalmente fuera de cámara suele estar bastante activa. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse y siganlo en mis redes sociales para más contenido. Música En el siguiente video veremos una de mis colonias favoritas. Música Música Música